...correcta, y bueno, hoy ya no lo hago la posición de la piada, no soy el chico malo y yo estaré puesto, ¿no? Pero no habla Eduardo Utero y el tema del alumno. Mira, yo pienso diferente con todo el respecto para lo que acabo de escuchar. Cada cosa que dice, ¿qué dice? Porque el chef de la Torre, en su posición, no dijo el por qué no venía Carlos Vela. Y la manera como lo filmaste, también la de la conferencia, tampoco estableció el por qué. Lo acabo de decir, ¿no? Y eso agradecemos el por qué. El por qué, porque el de mí, es que enfrentan a Bill Dow que finca semana y que están listos para este partido. Ese es el motivo, que estoy equivocado o no. Y eso, si pierde, trabajando a ti. Sí, la otra es que el venir aquí a la ciudad de Miami igual, contentamente. Lo que voy a hacer la próxima es, voy a tener las cosas muy precisas de todos. No, nada más si parece partido. En los momentos de atención, donde yo intento hacer algo, pero hay algo que se resompa. Quizás le no podremos decir a los que dice, a los que se va. Claro. Cuando dice, ¿qué va a tener el trabajo? Por eso, yo les voy a anunciar a todos mis padres. Lo hago normalmente para experimentar concepciones que hay desarrollado, para manejar trabajar con los laboratorios. La única cosa que me interesa es el trabajo con los laboratorios. Es una comprobación de ideas que tengo. Esta obra que ha hecho, que ha ido a Brasil, era una versión de la comunidad. La única cosa que me interesa es que tengo, que la gente que me interesa es que me interesa Es una comprobación de la comunidad. La única cosa que me interesa es que me interesa es que me interesa. y y y y y por como a mi siempre me llaman No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.